Ya estamos de regreso, muchas gracias por seguir en Sintonía de 97.7 y hay un tema que resulta muy interesante porque hoy la respetada periodista Dolia Esteves publicó en Sin Embargo un texto en el que habla de agresor sexual a cónsul y dice que Marcelo Ebrard escogió a un depravado sexual para cónsul en la llamada ciudad de del pecado sin siri a pesar del perfil criminal que ha tenido. En ese sentido está en la línea precisamente Dolia Esteves, corresponsal independiente en Washington. Dolia, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Buenas tardes al auditorio. Gracias, Dolia. Pues leyendo tu texto, leyendo tu tuit y luego leyendo la respuesta que ha dado el propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Pero, ¿cuál es el contexto para que el auditorio pueda conocerlo? Dolia, por favor. Pues es muy sencillo. Hay un sistema de cuotas de partidos en el nombramiento de cargos diplomáticos en el extranjero. Eso ha sido de siempre y no ha cambiado con el nuevo gobierno llamado de la Cuarta Transformación. De tal suerte que se han hecho un sinnúmero de nombramientos de cónsules particularmente, también de embajadores, pero los de los cónsules aquí en Estados Unidos hay 50 posiciones, en las cuales pues tenemos a priistas, a morenistas, a petistas, incluso a un panista, pero pues se entiende, ¿no? Si no quieren cambiar el sistema clientelar, pues ni modo, pero cuando menos, Julio, que revisen los antecedentes de estos individuos a los que están enviando, que no son del servicio exterior, que número uno, no saben nada de diplomacia, número dos, muchas veces no saben ni siquiera inglés, pero lo peor es que entre ellos, pues se han colado, que yo he visto, a dos individuos de mucha controversia. El más controvertido, el más inadmisible, vamos a decir, es este individuo que se llama Víctor Alberto Barreras Castro, que fue nombrado cónsul en Las Vegas. Paragógicamente, Las Vegas es conocida como la ciudad del pecado, fue nombrado el 20, el 20, el 20, el 20, el 20 de septiembre, y este individuo fue detenido el 6 de mayo de 2011 en Ciudad Obregón, Sonora, de allá es, después de que un juzgado penal le giró una orden de aprehensión en su contra por el delito de estupro, que es las relaciones sexuales con menores de edad, y esto es de acuerdo a un expediente que obra en mi poder, y que se publica íntegro, íntegro, las 29 páginas, hoy en el, sin embargo, para que la gente no diga, no, pues son invenciones, que son fuentes, que son grillas, no, ahí está, pueden leerlo, los invito a leerlo, es escalofriante. La víctima de Barreras, cuyo nombre obviamente yo me reservé por proteger su privacidad, tenía 14 años en el momento de la agresión sexual, Barreras tenía 24 años, y era su maestro de inglés. Barreras quedó libre tras el pago de una fianza, y no fue a la cárcel porque hubo lo que se le llama un sobreseguimiento que consistió en, pues en un arreglo sancionado por un juez, lo cual no quiere decir que no cometió el delito, sino que prefirió pagar compensación por daños, arreglarse con las víctimas, nunca dijo que no lo había hecho, e incluso la madre, y en este documento de 29 páginas está ahí, la madre de él, de este señor Barreras, le dijo, sí, mi hijo me confesó que había tenido relaciones sexuales con esta muchachita, en la residencia que tenemos en Pueblo Mayo, en Pueblo Yaqui, que es un campo fuera de la ciudad de Obregón. Entonces, es contundente las pruebas, y así lo determinó el juzgado cuarto penal de Ciudad Obregón, donde estableció claramente que el juzgado acreditó fehacientemente los requisitos probatorios del cuerpo del delito incurrido por Barreras. Pues, y ante esto ha contestado el propio Marcelo Ebrard, leí la información que publica Dolia Esteves respecto a Víctor Alberto Barreras, estoy ordenando que el Comité de Ética de la Secretaría de Relaciones Exteriores verifique, mientras tanto el nombramiento queda suspendido, toda la vida he sido feminista, actuaré en consecuencia, respetando el debido proceso. Eso dice Marcelo Ebrard, Dolia. Así es, pues no le quedó otra, ¿qué más iba a decir? Y aquí lo más curioso de todo, Julio, es que yo consulté con el vocero de Cancillería, que es Roberto Velasco, Velasco Álvarez, Sí, desde la semana pasada, el miércoles, le dije, mira, hay un expediente, yo en ese momento el expediente no lo tenía, pero sabía que existía, y de muy buena fuente. El expediente es el número 141-211, donde se acusa de este delito de estupro a uno de tus cónsules. Entonces me dijo, le pregunté, ¿qué no checan los antecedentes penales de las personas que mandan, que no son del servicio exterior? Y me respondió, sí, claro que sí, pero pues déjame checarlo y verificarlo, porque tratándose de ti, tomo muy en serio lo que me dices, ¿no? Y estamos haciendo una búsqueda exhaustiva, y tengo a todo mundo checando, checándolo, me dijo. Y ayer lunes, cuando ya estaba yo a punto de enviar mi colaboración para, sin embargo, lo volví a contactar, y le dije, ¿pudieron encontrar algo? Y me dijo, no, no encontré nada en el sitio Búho Legal. Imagínate el gobierno de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, dependiendo de Búho Legal. Y que yo ya le había dicho, Búho Legal no es un sitio confiable. Yo no me fío de esa información. Y me dijo, pues tuvimos incluso que pagar por las búsquedas, pero no hay nada, es pura grilla lo que se menciona en Facebook, porque en Facebook, allá en Ciudad Obregón, algunos facebookeros ya habían dicho que a este señor le llamaban incluso el violador, y que era un desastre que fuera a Las Vegas como cónsul. Entonces Velázquez, Velázquez, descartó totalmente lo que yo le dije, e incluso me dijo que había dos constancias que curiosamente tienen fecha del día que yo consulté. O sea que en ese momento se pusieron a sacar constancias de que no tenía antecedentes penales. Y claro que no tiene antecedentes penales, porque lo detuvieron, lo arrestaron, estuvo en la cárcel, y el proceso cuando a alguien se le arresta es que se toman huellas dactilares. Entonces evidentemente que sí hay un expediente penal contra este individuo, y mi única pregunta aquí es si borraron la ficha dactiloscopia para cubrir las apariencias. Pero entonces encima de que no hacen la revisión que se debe de hacer exhaustiva sobre los individuos que mandan, que no son del servicio exterior, encima de eso yo le digo a Velázquez, a Velasco, oye, hay un problema con uno de ellos, y luego él se pone a investigar según él, y luego me dice que no hay nada. Y para probarlo me manda dos documentos que son, pues no digo que son apócrifos, pero no se apegan, son inconsistentes con el documento de la resolución constitucional y la orden de aprehensión contra barreras. Bueno, pues lo más preocupante es, Dolia, con lo que empezó esta plática, en la cual nos dices que hay otros casos, pues también con expedientes negativos, oscuros, y pareciera que sólo cuando hay una denuncia probada y comprobada como la que ahora has hecho tú, pues se trata de salir un poco al paso. Pues sí, es increíble, porque además, Julio, los mandan aquí a Estados Unidos, o incluso que los manden a Pekín o que los manden a donde los quieran mandar, México no merece ser representado en ningún lugar del mundo por un agresor sexual o por un individuo controvertido porque amenazó al personal del consulado, al personal a su cargo, o porque intimida físicamente a la gente, como el otro que también denuncié en este mismo espacio de Sin Embargo, y que afortunadamente, no sé si conozcas ese caso, es Efraín Leiva. Sí, claro, sí, claro, que herencia, prista. A ese yo también tuve una columna y hace dos semanas Jesús Ciades me dijo que su dignación como cónsul en San Bernardino fue revocada luego de que documenté en mi columna que se le conocía como por su comportamiento beligerante. El tipo amenazó a una doctora médica, directora del Centro de Cáncer de la Universidad de Nuevo México, y yo conseguí la carta donde ella le escribe a Carreño, Carreño, el que era su secretario, en la época de Ruiz Maciú, de Claudia Ruiz Maciú, y le dice, no podemos trabajar con su cónsul aquí. Sí, pues después de eso que ocurrió en 2006, creo, no recuerdo bien el año, no fue después, todavía después de eso, Marcelo Ebrard lo nombra cónsul en San Bernardino, cuando en sus propios expedientes de la Secretaría de Relaciones Exteriores estaba esa carta ahí. Claro, Pablo Carreño King se llamaba. Ese, ese, Pablo Carreño King, hijo de Carreño Carrón. Así es. La carta se la dirigieron a él, esta doctora, pero ese es el caso de Efren Leiva. Efren Leiva. Priista, guerrerense. Sí, ese, el guerrerense del grupo de Ruiz Maciú, de Claudia, etc. Entonces, ya van dos. Y yo lo que digo, bueno, dos todavía no hacen un patrón, pero verdaderamente mandan una señal muy preocupante, si no es que alarmante. Claro. O sea, dos en un mes. Yo no puedo dedicar mi trabajo de investigación periodística a ver los antecedentes de los señores cónsulos que nos mandan a Estados Unidos. Eso corresponde al gobierno. Claro. Pues, pues ahí, ahí están estas cosas. Gracias, Dolia Esteves, como siempre, muchas gracias por tu información. Y aquí tienes micrófonos abiertos para este tipo de denuncias y de trabajos periodísticos probados y comprobados. Gracias, Dolia. Gracias a ti y al auditorio. Buenas tardes. Hasta luego, Dolia Esteves. Muy bien. Vamos ahora. Violeta Santiago es autora del libro Guerra Cruz.